Amy, buenas a todos, guapísimos aquí Buenas, aquí estoy con el gran y increíble Trini Rex Es que no se te ha escuchado nada, pero bueno Es que no se me ha hablado, es la gata Es que se escucha He dicho Aquí habrá un corte para que nos coma esto Babadum 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 Bababribribribri ¡Gracias! 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 Vale, ya. ¿Dónde estamos? Hugo, ¿dónde estamos? No lo sé, ¿cómo? ¿Ah, Oda? No sé dónde estamos. No, te doy esta mierda, cójala. No, mi negro. ¿Cómo se hace que eres negro? ¡Eres calvo! ¡Soy Migi! ¡Miii! 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 Vale, dejamos la pared por el juego. Vale, vale, que luego se... Tu padre se va a preguntar. ¿Por qué coño están diciendo MI AI? ¿Qué suena esos sonidos? ¿Por qué están diciendo MI AI? ¿Has leído la nota? ¿Por qué coño sea eso? Ah, no, no la he leído. A ver... Hostia. Miii! Miii! Ya vienen. Ya vienen. Los alienígenas vienen. Es hora de rezar. ¿Sabes que lo de... Es hora de... Es una mala traducción? Ya. ¿Y qué quieren decir? Hugo, no había dicho de que te querías a mi lado. Ahora no hubiera. Gente, es que he vuelto a jugar como 3 veces. Ahí, Barbie. Pestaña, pestaña, pestaña. Epilepsia, epilepsia, epilepsia. No sé a dónde vosotros me lleváis. No sé a dónde vosotros me lleváis. ¿Qué me vas a pegar tú? ¿Qué me vas a pegar tú? ¿Qué me vas a pegar tú? Bueno, en realidad, estoy pensando que estoy escribiendo... Por favor, más respeto a los jugadores de... Pero... ¿Respeto? Bueno, a ver... ¿A qué crea tú? Porque no quiero buggear, ¿no? Hemos estado como 3 veces jugando al juego porque buggeaba al juego. O sea... ¿Quieres entrar? Voy, voy, voy. El chico me maltrata. Aquí... Atravesa el trigger, eso. Hashtag... Hashtag... Hashtag Hugo no abuse. No abuses de... De... Treny Ray. ¡Eh, negro! ¡El negro! ¡El negro! ¡El calvo! ¡El calvo! Padre, yo soy negro. Mmm... ¿Por qué la pregunta? Por nada, por nada. Yo amo a los negros. Los negros son muy, muy, muy... No. ¿Por qué? ¿Quién hablar con el juego? Vale. ¿Quién hablar con el juego? ¿Quién hablar con el juego? ¡Yo soy espíritu! ¡NECA! 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 ¡SAL! 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 Hey! ¡Scare to attack! ¡Cup! The door is responding to any of our attempts to close it. No, no, no. Please maintain direct eye contact with SCP-173 ¿Esto quién es? ¡Miai! ¡No! Es que chicos, yo soy tan admin La creas tú, pero la grabo yo Yo soy tan admin Que caigo por eso ¿Dónde estás? ¡Vale, bien! ¡El sonido! ¡Qué alto está! ¡Buena, me he hecho un besama! ¡Ah, vale, ahora vamos! ¡Ale! ¡Hemos tenido un pequeño acercado! ¡Hemos vuelto! ¡Pero no estás cerca del bicho! ¡Pero no estás cerca del bicho! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces? Que te va a matar ¿Has guardado? ¿Has guardado? ¡No! F5, pero guardado ¡Pero chicos, nos falta algo! ¡Hasta una hora, a ti se hace bicho nocturna! ¿Dónde estás? ¡Yo no vago aquí, eh! Yo lo siento que me vuelvo a subir ¡Hala, pues te espero! ¿Por qué tengo tan poco brillo? Espera Porque es un juego oscuro, mongolito Perdón, perdón chicos Vale, ha sido un poco mejor ¡No tenemos tarjeta! ¡Sama! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Corre, corre! ¡Corre, negro! ¡No eres negro! ¡Pero te amas negro! Yo no guardo aquí ya, eh Yo he guardado Porque cuando he metido en el Sama Toma Heartbeat Sound ¡Hostia, está ahí dentro, Hugo! ¿Qué? El tío este ¿Qué tío? El 173 ¿Y qué hacemos si te viene cacahueta por nosotros? ¡Esto es miji! ¡Ah, no viene! Venga Lo he visto por las cámaras a la vez Es lo que quería decir Alrededor Ya está el miedo Se ha ido miji ¡Miji, miji! ¡Miji, miji! Se ha ido mi ai Una cosa Aún le explica la broma de mi ai Como en el otro vídeo no se guardó ¿Qué tienes? Una pajeta nivel 1 Explica la broma de mi ai Miji es un niño pobre Que sinceramente pobre Sí, como que es pobre Y no tiene pelo Entonces Cualquier calvo Cualquier calvo Esta puerta está abierta A cualquier calvo que vemos Le llamo un miji Bueno, ahí todos sus variantes Cuidado con el Tesla Guarda, guarda Antes de ir El susto me he pegado con el tío Vamos por aquí primero Vale, pero aquí no Posible Vamos, ni muerto Creo que está ahí dentro, eh Bien, lo paso Y ese es de P40 ¿No fue? Ha guardado Esperate Que el otro sueno Mal abierto la puerta Ahí corre Que ha escuchado el otro 173 por detrás Sí, yo también lo he escuchado Sí Te escucho a mi ai Ahí hay un checkpoint Pedro ¿Qué? Pedro Que hay un checkpoint ¿Cuál es? Yo no me sé nada de esto Yo no me sé nada de esto de juego ¿Lo estás seguro? ¿Al chucho de la bautada? Va Pero ¿Cómo me equipaba las cosas? Eh, el tabulador Espera un momento, espera un momento Creo que alguien viene, Pedro Joder, me quedo en tu muerto Vale, va, va bien, va bien Estaba mirando Ah, no ven nada de Playhouse Vale, ya continuamos ¿Quieres ver en el fin de la semana? ¿Qué es lo que más, eh? Tengo una cabavera ¿Qué es lo que más? No te lo robes todo Ahora espera Perdón, Pedro, perdón Lo próximo que veas ¿Qué es lo que más te escucha dentro de mi voz? ¿Qué es lo que más te escucha dentro de mi voz? A ver, tú vuelves a decir To my heart beat sound Sí, sí se escucha No hay nada, ¿no? En la cámara Vale Tú tienes máscara de gas Aún no pasa nada Vamos rápido No, Hugo Abre, abre, abre Voy Dios, qué incómoda esta máscara ¿Los hemos vuelto donde antes? Vaya por Dios Volvamos, cabían zonas por las cuales es el celular ¿Cómo cuáles? Dos puertas ¿Dónde están esas dos puertas? Pues hay que volver Volvamos Luego va a llamar por perros ¿Vamos a dar los perros de una o qué? No, luego, luego Hablamos de otra cosa, ¿no? Buenas noches Los perros de Mihai Los perros de Mihai Los perros de Mihai Los perros de Mihai ¿Lo has dado o no? Vale No Lo doy yo, lo doy yo Muy bien Buenas noches In the summer Lo voy guardando Aquí, había una puerta que no hemos visto Vaya Vaya Pues de dos Vale, pues volvamos y vamos a ir por los perros Mira, ¿de aquí? De dos también Vaya ¿Y dónde está el what the dog doing? Esto, qué cacé Hostia, Hugo, tienes que volver a pasar por la Tesla No pasa nada, tipo A ver, vete primero Voy a coger un poquito de... Voy a guardar aquí Yo también GG When I met you in the summer Ah, nos hemos pasado por aquí, Hugo Ay ¿Qué pasa? Creo... No, que había sonado un ruido raro Abre, abre Un ascensor que no va To my heart beat sound Joder, con la mierda esta Otro checkpoint, voy a guardar aquí Otro tesla, ¿qué hay en el otro lado? Madre, SCP-914 Es la máquina esta de mierda, ¿puedes abrirlo? Claramente No, no puedo abrirlo Y salgamos por el juego No, que tú crees que si se me vuelva a ir no te lo puedo decir Por eso es mejor hablar por el disco La puerta está abierta, no deberíamos salir por aquí ¿Estás seguro de seguirme? Yo no me sé a esta pasión Está adentro, está adentro, está adentro, cierra, cierra Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra Si hay uno es el... el... Mierda Si la puerta está abierta por algo Ah, por qué me escuché ni por aquí Buena mucha... en el... ¿No has escuchado? ¿El qué? Escuchado como si fuera un... un gruñido La puerta está abierta por ahí Por si acaso guardo La puerta está abierta, por ahí Vamos por otra Eh, sí Pestañeo Vale, aquí, aquí Dame esto A ver, vámonos, corre, corre Eh, ¿qué ha pasado? Que ahí... ah, que el de esos se puede... Se puede hacer más o menos todos abajo, vámonos Mierda Joder, y justo vamos aquí, eh No, no hay nada Bueno, estamos muertos Yo creo que con la máscara de gas Pedro, ¿mordamos? Yes Joder Porque yo tengo la máscara de gas A ver, con la máscara de gas puedes correr más, eh Pero dos menos Ya Ahora abre tú Ahora voy a coger una cosa Eh, que me faltará aquí Podemos ir para abajo, eh Eh, sí Aunque no sé si es la mejor idea del mundo, ¿sabes? Eh, razón De poder puedes El lugar que es Pedro, ¿dónde estás? Espera, que me ha ido... me ha ido... Coño Lo he cerrado yo Lo he cerrado yo Lo he cerrado yo When I met you... Espera, a ver que te he metido Vamos ya para los perros, ¿no? Eh, ¿son yo? Eh, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí mi hay, mi hay uno Oye, pero, cabrón, no me deja de aquí A ver, espérate 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 Grande Si Le dejaste me ahí Felipe Guarda, guarda Ah, está ahí ¡Pero si no había, Dig ilgili! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿C Sche possiblees, tío? Que yo no había guardao Yo no lo habia movido, eh Es que eres tonto Yo estoy donde antes No pasa nada, chicos Ya vuelvo Ah, que si habla te escucha Vale Camerón, que yo estoy Por donde estaba antes No pasa nada, vuelves Está ahí, es que está ahí Yo vuelvo para arriba con el ascensor No vuelvas, no vuelvas Mierda ¿Para qué no guardas? Porque te estoy diciendo que te esperaras Que estaban ahí Ya, pues voy a guardar un momento Nada más entrar Creo que te he escuchado Vale, estás cerca He pasado mucha tensión Aquí no es increíble No hables por el juego, ¿vale? Buenameche Guarda, guarda Ah, ya guarda We have love Buenameche En the summer Felipe En the summer To my heartbeard sound Lo tenemos aquí, eh Espera que no es más y se vaya Joder, que lo han dicho A ver, espérate que se vaya Y spawneamos I thought I lost you for a moment there Nah, ché, si no me he movido No, espérate que se vaya, coño Es que se va Ahí se se ha ido Oh, sí, 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 sí No hables por el juego Que se me estén Turip Ip 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 ¿Cuántos minutos llevamos de grabación? Eh... Media hora Creo que ya has bastante dejado por aquí, ¿no? ¡Hostia! Turip ¿Spawneo? ¿Spawneo? No, 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 no Volvemos al ascensor ¿No? 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 Bueno... Y... Eso es todo, chavales Ahora viene el outro Ahora viene el otro Yo ¿No? ¿No? No